Cotosh, considerado uno de los más antiguos de América. El nombre de Cotosh procede del Quechua Coto, que significa montículo de piedras. Cotosh las estructuras. El Templo de las Manos Cruzadas es el más célebre de sus recintos ceremoniales. Tomó el nombre de los brazos cruzados, moldeados en arcilla, hallados en sus paredes, en el centro del reverso de la moneda. Se aprecia parte del Templo de Cotosh y una ampliación de las manos cruzadas. Como en todas las monedas de la serie, a un lado del motivo principal, se encuentra un conjunto de líneas verticales paralelas y la marca de la Casa Nacional de Moneda. Al lado opuesto, se aprecia la denominación Un Nuevo Sol sobre un fondo de líneas ondulantes. En la parte superior de la moneda, se observa la leyenda Templo de Cotosh, siglo XXX al siglo VII antes de Cristo.